En primer lugar, muy buenos días. Estamos acá hoy reunidos en una pequeña reunión, valga el juego de palabras, porque desde la municipalidad hemos logrado un objetivo más que se ha propuesto el señor Intendente Adrián Curi. Viendo la situación de cómo está nuestro hospital J.R. Vidal, tomó la iniciativa el señor Adrián de lanzar unos bonos para toda la comunidad y así poder ayudar justamente a esta institución. Por eso es que hoy justamente nos convocamos, a vez del viento y la temperatura, justamente para reivindicar que en Verón somos solidarios, de que hay empatía y que una institución no solo funciona con las autoridades que están en la cabeza, sino también con todos aquellos quienes apoyan. En este caso, desde luego damos las gracias a toda la gente que colabora con nosotros, a la familia municipal, a la familia del hospital J.R. Vidal y a todas aquellas personas que colaboraron para que la venta del bono sea todo un éxito. Hoy tenemos una suma de dinero considerable y creo que es de gran ayuda. Desde luego, dentro de la gestión del señor Adrián Curi, está programado ayudar efectivamente al hospital J.R. Vidal. En este preciso momento, el señor Intendente está reunido con el señor Valdés, el gobernador de la provincia, también con la directora, la licenciada Praxedes, la parte educativa. Así que, entre sus objetivos, no solo está lograr la concreción del banco, no solo está lograr la concreción de la escuela, sino también transformar el hospital J.R. Vidal. Dentro de sus posibilidades, lo manifestó claramente, que iba a decirle al gobernador que sí o sí nos direccione una ayuda para que pueda cambiar justamente el presente de nuestra institución. Primero, ediliciamente y después también internamente, hablando dentro de la estructura, de lo que implica organizar, mantener y sostener una institución tan importante para la comunidad como es el hospital. Acá a mi derecha se encuentra la directora, es ella la que está ahora al mando de la institución y justamente en nombre de toda la gente que formamos parte de la municipalidad y también de los ciudadanos de Verón, pedimos que cada uno de nosotros acompañemos para que la gestión de la directora sea todo un éxito. Ella sabe que en la municipalidad cuenta con nosotros, ella sabe que cuenta 100% con el señor Adrián Curi y va a gestionar, así como manifestó en la conversación, yo estoy seguro que lo va a plantear el señor gobernador hoy, esta mañana.